¡Adiós! Para ti, mi vida Hay algo importante que intento decir Deja que me ponga de rodillas para ti Dime qué respondes Aún siempre juntos Dame esta noche tu mano No quiero pasar un día sin ti Quiero que sea en tus brazos Donde vean llegar mis días al fin Quisieras casarte conmigo ¡Hey! 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 Estoy solo y no sé dividir mi vida ¿Qué opinas? Si a partir de hoy soy tu almohada al dormir Deja que me ponga de rodillas para ti Dime qué respondes Aún siempre juntos Dime esta noche tu mano Dime esta noche tu mano Pasar una vida conmigo ¡Hey! 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 Mira ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Gracias!